Día lunes que tenemos aquí en Córdoba, pero lo que está realmente muy recalentada es la economía argentina, porque se están tomando medidas que ya parecen el último manotón de ahogado como es el nuevo dólar soja. No sé qué es lo que piensa Marcelo Capella, que es el vicepresidente de Liral. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Recuerdas cuando jugaba al fútbol Riquelme? Sí. Que cuando en Boca se la daban para que la tenga, para que haga tiempo. Y bueno, Massa está haciendo eso, está haciendo tiempo porque sabe que no puede mejorar la economía de acá a diciembre del año que viene, pero también quiere, por supuesto, quiere y quiere en el gobierno que no explote del todo. Está haciendo tiempo y va ganando tiempo con el dólar soja anterior, un nuevo dólar soja ahora en diciembre, haciendo que el swap chino se pueda convertir a dólares y poder usarlos en una proporción. Quieren hacer algo parecido con Brasil, que Lula, ganó Lula. Brasil tiene muchas reservas en dólares, quiere también que le adelanten un swap. Hacer tiempo, en definitiva, tenerla porque no va a pagar más. Ahora con China eso tiene un precio, viste la publicación de hoy, si quiere más presencia en Argentina, ha dicho China. Bueno, siempre tiene un precio y a veces precio económico, a veces precio político. Precio político. Y eso es lo más complicado, el precio político, decisiones de geopolítica que te mandan para un lugar que a lo mejor no irías y no estarías tan acotado económicamente. Perdés independencia. Ya lo supimos hablar, Gustavo. No hay mejor manera de ser independiente como país que ser ordenadito, con equilibrio fiscal y no tener que estar pidiendo plata ni al sector privado ni a otros países, mucho menos, porque es cuando más condiciones te piden. Largan el dólar soja, aparentemente para conseguir unos 3 mil millones de dólares, que los pueden conseguir incluso un poco más también. Eso también mejora un poco las cuentas fiscales, aunque empeora lo monetario porque hay que emitir. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona, la otra vez funciona más o menos bien. El tema es que todos aquellos lugares donde puede haber algún recurso, los van manoteando a todos. Si había stock de soja ya ha disminuido mucho y para el próximo gobierno cada vez va a ser más complicada la situación porque si tienen éxito le van a dejar, todo esto que están haciendo es para no ajustar el dólar comercial bruscamente, aunque lo han acelerado en la devaluación mensual, pero no dan el salto brusco para que lo tenga que hacer el próximo gobierno que es lo que ya ocurrió en el 2000. Están prácticamente en un 6% mensual. En el 2000, un poquito más también, ya casi el 7, pero claro, a lo mejor haría falta un 30% de una vez, por ejemplo. Lo quieren evitar porque sabemos que eso te lleva la inflación más arriba, la tasa de pobreza más arriba y tenés un conflicto social a la vuelta de la esquina. Ahora, ¿dónde se va a dirimir la economía de acá hasta el año que viene, dada esa situación? Porque los que podrían entrar a gobernar se dan cuenta que les van a dejar otro muerto. Sí, seguro. La clave está en los vencimientos de deuda que hay durante todo el año que viene, la deuda en pesos que el gobierno va renovando. Que es una nube que crece, 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 pero lamentablemente no llueve. Y para que le sigan renovando, ya te dan, por ejemplo, un pegado al dólar, una deuda que está pegada al dólar. Si subís el dólar, te pagan más. Claro, porque el que va a subir el dólar, en principio, va a ser el próximo gobierno, si es que no lo tienen que hacer antes en este gobierno. O que ajusta por ser. Los que van a entrar, o los que piensan que van a entrar, se dan cuenta de eso. ¿Y dónde va a estar la clave? ¿En qué declaraciones van a hacer esos que a lo mejor entran? Esos que las encuestas el año que viene, las encuestas van a decir que tienen más posibilidad de ganar a alguien. No sé quién va a ser. Si ese alguien o su equipo hacen declaraciones, por ejemplo, diciendo, bueno, no vamos a reconocer toda esta deuda que nos van a dejar pegada al dólar, y qué va a vencer después. Ni hablar de eso. Si llegan a hacer ese tipo de declaraciones, no le van a renovar a este gobierno, y ahí se puede encarajinar todo. Sí. Pero si no por el tema del dólar y las reservas, están logrando formas de conseguir con China, quizás con Brasil, con el dólar soja, inventarán algo más, conseguir dólares como para ir tirando y evitar el ajuste. El problema va a ser la deuda del gobierno en pesos, que la van pateando, pero por ahora son todos vencimientos antes de las PASO. Cuando empieza a haber vencimiento después de las PASO, sobre todo después de diciembre del 2023, cuando ya se sabe que va a haber otro gobierno y que a lo mejor puede desconocer esa deuda, ahí se les puede trabar. Y si le dejan a financiar a este gobierno en diciembre o el año que viene, ahí es donde podría haber problemas graves por el hecho de que no tendrían financiamiento. Sí, problemas graves. Pero esto de tenerla, de darse la riquérmula para que la tenga, que es darse la masa para que trate de aguantar y pasarle los problemas al próximo, se les puede trabar, yo creo, más con el tema del financiamiento para el gobierno en pesos, que en esa devaluación que todo el mundo cree que va a ocurrir antes de las elecciones, pero que yo no estoy tan seguro de que la devaluación brusca vaya a ocurrir antes de las elecciones, porque están hasta ahora consiguiendo dólares por otras fuentes para ir tirando. Ahora, hay un rumrum grande, y lo recogen prácticamente todos los medios, en el sentido de que estarían mirando con buenos ojos una especie de plan Bónex otra vez. Y yo creo que es muy difícil que eso ocurra, porque eso sería, políticamente, te genera un impacto muy grande. Con lo cual también lo van a querer evitar a toda costa. El problema es, si se da lo que yo te digo, de que no le renuevan los vencimientos en pesos, ahí, ¿qué te queda? O emitir mucho para pagar, o un plan Bónex. Yo creo que en todo caso emitirían, aunque le suba más la inflación. Claro, porque si por lo menos ya saben, si lo han venido haciendo, saben más o menos hasta dónde pueden estirar. Emitirían aunque suba la inflación, hasta no sea una hiper, antes que el plan Bónex. Bueno, voy diciendo todo esto en función de la situación económica y los posibles costos políticos de cada solución, y los políticos eso lo saben mucho mejor que nosotros. ¿Qué te causa más costo político? Un plan Bónex que la gente lo va a asimilar al corralito. Te causa mucho costo político. En la clase media, porque si hablamos del plan Bónex, estamos hablando de depósito en los bancos. Claro, habría una corrida al dólar terrible allí. Es 3.18 o 3.20. Subir el dólar mucho, dijimos, tiene el problema que te sube la inflación, te cae mucho el salario real, sube la tasa de pobreza y tenés la gente en la casa. En todo caso, me parece que si se da ese escenario donde se les baja mucho el financiamiento, a medida que nos acercamos a las elecciones, no cumplirán con el fondo y emitirán más de lo que se puede emitir de acuerdo al acuerdo con el fondo, el riesgo, por supuesto, es que ahí la inflación se vaya a una hiper, que eso también es muy costoso políticamente. Por eso te hacía la pregunta yo recién. Pero deben estar especulando, o en ese momento especularían en función de que sea una inflación alta, pero no una hiper en todo caso, si esa situación se presenta. Complicadísimo el panorama. Gracias, Marcelo. Gracias a vos. Gracias.